Esa lengua que tú tienes 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 será tu perdición Tanta falsedad que de mí tú has hablado Sin darte ni siquiera una razón En el callejo sin salida te hallarás Porque tienes una lengua que será tu perdición Ya en la sombra de tu conciencia te tortura Que contigo será muy dura y no tendrás compasión Aparar la verdad de tus ojos Te olvidando tus antojos Y verás la realidad Y verás la realidad Y verás la realidad Porque la lengua que tú tienes te perderá Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Ay, esa lengua que tú tienes Mírate, lleva el zapacón Esa lengua que tú tienes será tu perdición Lo tuyo no tiene nombre, tampoco tiene comparación Esa lengua que tú tienes será tu perdición Cantando olvido el mochinche Pero tú verás dolor Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición O sea que yo sé que yo tengo mi H No, no me tires Que tú no puedes conmigo Esa lengua que tú tienes será tu perdición Ay, mancha un ave Agárrate de mí que vamos a caliente Cebollón Ay Pa' la playa, pa' la playa, pa' la playa, Ruperito Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Si subes a la puerta de la pava, cuídate del tremendo rebalón Esa lengua que tú tienes será tu perdición Mala, 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 mala son Esa lengua que tú tienes será tu perdición Por el letalgo de mi sueño Tratando de olvidar tu lengua Esa lengua que tú tienes será tu perdición Te lo dije Que te agarrara de la brocha Que el mambo acá Es el tío Camina como Y dice que por ahí viene aquí que el sábado Camina Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Quieto, quieto Que ya dos lenguas llegó y acabó Esa lengua que tú tienes será tu perdición Qué mala son, qué mala son La lengua mire literina Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición